mucho cambio en estos últimos meses y de una manera muy abrupta con la expansión de la COVID-19 a nivel mundial y con las medidas de cuidado y distanciamiento social instaladas desde hace un buen rato pasamos mucho más tiempo en nuestras cuatro paredes de lo que normalmente elegiríamos pasar encontrándonos en muchos casos en situaciones que desafían y muchas veces les dibujan nuestros límites personales estas nuevas situaciones requieren nuevos comportamientos y hábitos para poder afrontar la situación de incertidumbre de pérdida de rutina y también de oportunidades todo esto afecta nuestro bienestar psicoemocional y a la par de ciertas exigencias y desafíos que se dan ahora pasamos a realizar intercambios en línea con mucha más frecuencia y para esto también necesitamos pensar en el cuidado de nuestro bienestar social psicológico y emocional no solamente a nivel individual sino también a nivel colectivo en estos tiempos en los cuales nuestras interacciones en línea fueron en aumento cómo nos cuidamos al evitar estos espacios cómo seguimos manteniendo interacciones vínculos y maneras de comunicarnos que sean humanas desde radio cyborg feminista nos sentimos identificadas con el trabajo de las chicas del fondo de acción urgente de américa latina y el caribe quienes trabajan con organizaciones y comunidades activistas y defensoras de derechos humanos teniendo al cuidado desde el centro como eje de trabajo y quienes cuentan con diversas prácticas y consejos para el cuidado de nuestros cuerpos digitales y nuestro bienestar emocional en estos momentos de crisis todo esto también en base a sus experiencias como equipo de trabajo virtual aquí te las presentamos y compartimos algunas prácticas en base a sus reflexiones que parten del activismo sostenible remarcando la importancia de darnos una pausa establecer límites y cuidarnos en estos tiempos de crisis e incertidumbre global hola soy Sara Munarri Zawad coordinadora de comunicaciones para el fondo de acción urgente de américa latina y el caribe hola soy alejandra gelbein soy oficial del programa mujeres y territorios del fondo de acción urgente y del programa activismo sostenible del mismo creo que para nosotras el concepto o darle forma al cuerpo digital viene de una historia del fondo de posicionar el cuidado como una apuesta ética y política y creo que ahí si Ale nos puedes contar más sobre qué es el cuidado para el FAO pero además qué es el cuidado en este diálogo con las defensoras y activistas de américa latina bueno el cuidado es nuestra apuesta ética y política entendemos la vida personal lo personal como algo político y en ese sentido no solamente por lo que porque lo que yo hago tiene una connotación política sino porque la vida importa y en este contexto en el que la defensa de los derechos y de los territorios significa poner la vida en riesgo en muchos casos es necesario hablar del cuidado y es necesario abordar el activismo desde el cuidado de la vida también que significa cuidarme a mi misma cuidar con los otros porque es esto de no estar siempre en función de el entorno y de las otras personas de las otras necesidades sino pensar también en uno mismo y cuidar junto con los otros y cuidar al territorio también cuidar a la tierra que nos sostiene ¿no? ponemos el cuidado en el centro de todo lo que hacemos desde la más mínima cosa como tomarse los días de descanso cuando es necesario para el cuerpo y para el corazón hasta como la manera en la que entregamos los recursos entregamos recursos con alma el trabajo de las compañeras del fondo se basa también en un concepto conocido como ubuntu ubuntu viene de las lenguas de la región sudafricana que puede ser traducida a soy porque somos y se utiliza para hablar del sentido de unión cooperación y solidaridad entre personas construyendo enlaces de confianza esto se traslada lo digital en la capacidad de confiar en las habilidades e intenciones de las demás personas a la hora de trabajar en conjunto asumiendo ciertas lecturas e intenciones de la mejor manera esta confianza denota una entrega de energía que ayuda a generar una mejor comunicación y reducir tensiones innecesarias que puedan llevar a ansiedad y estrés y que no nos cuesten una parte importante de nuestras vidas las compañeras también nos comentan cómo fueron abordando el concepto de cuidado digital y el fondo digamos desde su quehacer y desde su trabajo pues parte de lo que hacemos implica también pensarse el tema de la protección y hay muchos tipos de protección creo que el fondo además de esta apuesta ético-política del activismo sostenible y del cuidado piensa también en otra manera de sostener desde esto que nos contaba Aleja desde el bienestar desde la posibilidad de gozarnos y ser felices con los activismos que tenemos y que no nos cuesten la vida todo lo contrario que nos alimenten la vida entonces creo que todas estas reflexiones nos hicieron pensar que el análisis de la protección sacando todo lo que está sucediendo hoy en día con lo digital que es inminente y que está pues se quedaría incompleto entonces decíamos ampliar nuestros trabajos y reflexiones sobre protección significa también pensar como en lo que está sucediendo en nuestros habitares en línea ¿no? y esos habitares en línea no los podíamos entender solamente de la información ¿no? porque era como cómo enganchamos esto para todas y todos quienes estamos luchando por la vida si es que no entendemos que eso que está ahí puesto también somos nosotras y nosotros ¿no? entonces desde ese lugar empezamos a hablar del cuerpo digital y el cuerpo digital lo entendemos como toda información o memoria que existe de nosotras como personas ahí pero además la información colectiva de nuestras organizaciones, de nuestras luchas, de nuestros procesos entonces hemos empezado como a votar un poco ideas de cómo se cuida ese cuerpo digital ¿no? porque ahí también teníamos muchas distancias con el tema de la seguridad el concepto de seguridad está relacionado con medidas y políticas estatales de control, vigilancia, militarización de la vida y los cuerpos de las mujeres y hombres bueno en general ¿no? entonces decíamos claro todo lo que hemos escuchado sobre esto digital habla de seguridad digital pero entonces cómo hacer para hablar de esto que nos interesa como cuerpo a partir de esta puesta por el cuidado entonces empezamos a hablar de cuidado digital y creo que todas las reflexiones que tenemos sobre el cuerpo y el cuidado digital vienen y se nutren de lo que ha sido el proceso de activismo sostenible o sea creo que ahí encontramos muchos clics digamos ¿no? como links con cosas como claro esto hace sentido en lo físico obviamente que esto pasa en línea entonces ahí decíamos no hay nada que pasa en lo virtual que es que no esté pasando en el mundo real entonces el cuidado termina siendo el cuidado digital termina siendo no una lista de herramientas o software o no sé como aplicativos que puedes tener sino termina siendo pequeñas decisiones cotidianas sobre tu habitar digital es como simplificarlo un poco más para muchas de nosotras que además tuvimos una incorporación en lo digital sin acompañamiento alguno o sea ¿no? como es todas estas generaciones es como aquí llegó todo esto y tú vete metiendo como puedas ¿no? y en desconocimiento total de que la información es tuya ¿no? o sea como las reflexiones en torno de la seguridad en Colombia han implicado lugar desde la militarización de los cuerpos y las mentes de las personas en medio de un contexto de conflicto armado entonces hablar de cuidado te pone en un lugar de corresponsabilidad y de responsabilidad una práctica recomendada por las compañeras del fondo es el de la corresponsabilidad digital el cuidado en entornos digitales no solamente conlleva prácticas individuales de cuidado sino también prácticas y hábitos que tengan en cuenta el cuidado y la seguridad de las demás personas es importante entender hasta dónde llega la información que comparto o a cuáles tienen acceso a aplicaciones y herramientas que utilizo y cuánto se puede saber de mis contactos a través de esas vías y huellas digitales mías a esto se suma la práctica de compartir de manera segura la cual consiste en reflexionar y dialogar en equipo sobre la información y datos que compartimos a través de los canales y plataformas que utilizamos ¿qué tan seguras son? ¿y qué ocurriría si terceros tienen acceso? ¿tenemos algún protocolo de acción y cuidado que nos sirva para mitigar estos riesgos? yo creo, o sea, cuando nosotros hablamos de cuidado digital con las defensoras lo que primero decimos es, nosotras no tenemos aquí un manual de lo que hay que hacer bien en la web así como no tenemos un manual de lo que hay que hacer para que se cuide en el cuerpo porque eso depende de cada contexto o sea, nosotros sentimos, y eso ha sido una reflexión de activismo sostenible el cuidado es contextual porque las resistencias pasan por el cuerpo y cada resistencia es distinta entonces cada cuerpo tiene unas necesidades específicas cada comunidad además tiene unas herramientas y unos elementos del territorio diferentes para cuidarse no existen recetas no existen recetas entonces es como sí, es más preguntarse qué hemos hecho durante todo este tiempo para mantenernos con vida porque eso básicamente es cuidarnos solo que nos queda difícil reconocer muchas prácticas cotidianas como cuidar como yo me levanto y como, no sé, fruta la fruta de temporada porque sé que se le va a hacer a mí bien a mi estómago y puede que la otra compañera que está en otro lugar no tenga fruta de temporada porque vive en un clima frío pero sí tiene un lago al lado y se va y se baña todas las mañanas en el lago entonces, y eso es como su práctica chiquita porque lo último del cuidado son nanoacciones o sea, le llamamos como en chiquitico entonces en términos de lo digital funciona igual y entonces lo que hacemos con las defensoras con las que trabajamos en Mambi es decirles hay que pensar en cuál es nuestra historia de acercamiento a lo digital porque muchas de esas historias están cargadas de dolor y como volver a nuestra propia historia porque parte de recuperar nuestros cuerpos implica un trabajo de memoria entonces como hacer ese trabajo de memoria entender nuestros contextos entender qué herramientas tenemos ahí a disposición cuáles son las necesidades que tiene nuestro cuerpo digital individual y colectivo porque además pasa ahí algo en lo digital y es como, es bien fácil encontrarse con muchos cuerpos digitales y hacerlo colectivo las páginas de nuestras organizaciones las redes de nuestras organizaciones que a veces no maneja una sino las manejan varias entonces digamos ahí hablar de cuerpo colectivo es bien interesante entonces pensar en cuál es la historia de esos cuerpos individuales y colectivos digitales y a partir de ahí cuáles son las necesidades y qué estamos queriendo para evitar ese mundo con más tranquilidad, más gozo, más alegría En relación a esto, las compañeras también recomiendan que seamos conscientes de nuestros privilegios digitales sabemos que muchas veces no todas las plataformas son accesibles para todas las personas ya que nuestros niveles de autonomía y posibilidad de escoger varían de acuerdo a nuestros contextos dimensionemos estas diferencias entendamos nuestras historias y de las demás con la tecnología y con empatía apoyemos a las personas para hacer uso de herramientas tecnológicas de manera segura y ágil es un proceso que requiere paciencia y sororidad y que va de mano con reconocer que tenemos diferentes niveles de uso y experiencias con las tecnologías en base a esas diferencias se deben establecer acuerdos sobre canales de comunicación a utilizar que propicien un buen nivel de interacción con el mínimo nivel de estrés posible y viendo también las posibilidades que nos ofrece el mundo digital y las comunicaciones de transgredir esos espacios heteronormados de romper el cerco mediático con comunicaciones desde los territorios comunitarias todo lo que nos permite hacer pero también en dónde poner el límite porque la comunicación es algo que se pone hacia el afuera y no se pasa primero como por una necesidad de qué es lo que realmente nuestra organización necesita a quiénes quiere convocar a quiénes quiere llegar y qué cosas es mejor no compartir las comunicaciones sí son muy valiosas pero cómo las vamos a usar y con qué límites también vamos a poner para cuidarnos también otra práctica recomendada por las compañeras es la de cultivar la comunicación asertiva transmitir las cosas de manera oportuna y directa para evitar acumular tensiones y preocupaciones ante situaciones de urgencia consideremos realizar llamadas directas o videollamadas cuando sea necesario para construir espacios seguros de comunicación en donde no haya monólogos virtuales a través de mensajes o audios sino un espacio de diálogo y escucha activa que lleva a una resolución y alivia ansiedades o incertidumbres eso que Aleja está poniendo es súper importante porque hay una reflexión muy amplia de activismo sostenible sobre los límites y sobre esta necesidad de límites ¿cuáles son los límites que estamos poniendo también a la conectividad? la vida necesita equilibrios y si yo le estoy poniendo todo lo digital y estoy ahí además atendiendo una línea 24-7 no paro no duermo estoy desvelándome y estoy dándole mi tiempo entero a mi cuerpo digital estoy descuidando los otros tantos entonces creo que también el término de de límites y cuerpo es llamar y hacer un llamado a la conciencia sobre ese balance y ese equilibrio que necesita la vida buscar el equilibrio es una de las prácticas recomendadas por las compañeras es importante escuchar el ritmo de cada persona buscando el equilibrio entre tiempos institucionales personales y colectivos también pausemos tomemos una pausa activa alejémonos de nuestras computadoras y dispositivos démonos el tiempo de respirar largo y profundo mover el cuerpo estirar un poco y dar un descanso a nuestros ojos sin tomarnos una pausa no nos damos el tiempo para recalibrar energías y tanto nuestro rendimiento como nuestro pensar y sentir se ven definitivamente impactados tomemos en serio también espacios de nuestro día a día para desconectarnos como nuestro almuerzo y procuremos no comer en frente a la computadora nuestro celular aprovechemos este momento para tomar esa pausa activa y recalibrar energías y emociones y por último las compañeras del fondo nos invitan a que abracemos la incertidumbre con esperanza al recordarnos que la vida no la vivimos a través de nuestras pantallas sino más bien a través de nuestro cuerpo y piel a través del tiempo que dedicamos al cuidado nuestro y al de los demás y a través del tiempo que dedicamos a nuestras vidas fuera de línea agradecemos a las compañeras Sara Munarri Hawat y Alejandra Gelvein del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe por habernos compartido sobre el trabajo del fondo en relación al cuidado digital y el activismo sostenible para más información y tips de cuidado podés acceder a la publicación del fondo titulada Cuidar Nuestra Cuerpa Digital reflexiones de un equipo virtual así como también a los tipos de apoyo de sostenibilidad y fortalecimiento que brindan a las comunidades de activistas y defensoras de derechos humanos en su sitio web fondoaccionurgente.org.co Te invitamos a que también accedas a nuestra publicación titulada Salud Mental y prácticas de cuidados digitales en tiempos de COVID-19 en el blog de TEDIC en www.tedic.org así como también en el sitio web de Mente en Línea nuestra campaña sobre salud mental en internet www.mentenlinea.org Esta fue una producción de Belén Jiménez para Radio Cyberfeminista de TEDIC en el marco del proyecto sobre salud mental en internet con el apoyo de la Embajada Británica en Asunción y en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta